Hola chicos, soy Herrier Bienvenidos a un episodio más de There is no game A ver, una cosa Me vais a disculpar antes de empezar, ¿vale? Quiero decir que, a ver, sé que soy malo, ¿vale? Sé que soy malo en esta clase de juegos Los juegos de puzles no son muy fuertes Si me lleváis siguiendo, pues, todo lo que viene a ser only indies Sabréis que los juegos de puzles no se me dan bien A veces me tiro pensando horas Bueno, horas, me tiro pensando un rato Y las soluciones son súper sencillas, pero no las veo Primero, porque estoy distraído, ¿vale? Estoy grabando, no estoy del todo focus Ahora mismo, pues, mi cabeza Hay muchas cosas en mi cabeza Porque estoy mayor, sin más, ¿vale? Y juego fatal, pero chicos Vamos a ver, que me pongo a leer los comentarios Que malo eres, eres malísimo, no sé cuánto Vamos a ver, chicos, que estamos pasándolo bien Que es un juego indie Que... no sé ¿Entendéis? Yo creo que sobra un poquito eso Lo entiendo, ¿vale? Entiendo que a veces os frustráis porque yo que sé La solución puede estar delante de mí No la veo, ¿vale? Y vosotros sois mejores Sois challengers en todos los juegos Pero yo no Y solo me queda deciros Que si no os gusta Pues seguramente hayan mil gameplays De este juego por ahí Con gente mejor Yo intento divertirme Intento que lo paséis bien Y poquito más Así que nada, dicho esto Lo siento de nuevo por ser tan malo Yo voy a seguir pasando el juego Voy a seguir grabando Y voy a seguirlo subiendo a YouTube Vale, ya está, gracias A ver, estamos en el capítulo 4, ¿no? Free to play A ver, puedes bloquear todas las cosas, ¿sabes? Puedes bloquearlas Ah, me queda 5 Me queda 5, hecho de poder comprar el despertador Espera, 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 espera Esto llega... Bueno, esto parodia Tanto las páginas Como los juegos ¿Vale? Que tienen ciertos cooldowns Para conseguir monedas Y con esas monedas, pues Conseguir ciertas recompensas Que al final son Engañabobos Para sacarte el dinero, ¿sabes? Los típicos juegos pay to win Y juegos de navegador Juegos de móviles Que son full pay to win, ¿sabes? Esto lo hicimos el otro día Pero bueno, no se guardó el progreso Gaia, ¿es tú? Hay que repetirlo todo Pero en modo free to play Miserales crunchy, crunchy Esto es un anuncio, ¿no? El típico anuncio pre-roll Bueno, mid-roll Que te sale cuando juegas Gente, me vais a disculpar Si pongo el aire Hace mucho calor, ¿vale? Vais a escuchar ahora una turbina Bajo un poco la ganancia Del micrófono Para que no la escuchéis Vale, he bajado un poquito La ganancia del micrófono Quizá no escuchéis la turbina Me escucháis a mí Pero tengo que ponerla Porque me estoy muriendo Antes de calor Venga, hijo Unos moles muy bonitos En un catálogo Barril Mola un montón esto Darle click a las cosas Para que te dé monedas ¿Habrá un límite de monedas? Velocidad del héroe 300, vale Un poquito más Son del último modelo Altamente flexibles Y fabricados en neopreno No sé qué Si necesitas dinero Gaia Puedo conseguir algunas monedas Las hay por todas partes Es un vicio esto, eh De darle Venga, ya Es un vicio esto De sacar las monedas De las cosas, tío 500 monedas 500 monedas, ojo Seguramente si llegaba a mil o algo Me dan un logro, seguro Hostia, requieren el DLC Y no es barato 500 monedas, tío Toma Dame monedas Dame monedas No te vayas Las perdí todas Las perdí todas Al salir Barril Vasija Qué vergüenza, tío La barra de vida ha cambiado Ahora tengo una barra de energía Claro, como los juegos de este rollo Se cansa enseguida Increíble, tío Como parodian el tema De los fritos Qué pasada, tío ¿También te gustan? Vale, energía del héroe Venga Aumenta la barra, ¿no? Aumenta la barra de energía De los enanos cereales Y por la modestia suma de El camino parece bloqueado por un montón de tierra A ver, ¿no hay tienda? Tienes que cerrarse de este montón de tierra ¿Tienes que cerrarse de este montón de tierra? Debería haber algún tipo de trabajo de renovación Lootbox Encontra un cofre Lootbox No me gusta el sonido de eso Hostias Seguro que está lleno de tesoros increíbles No te creo A ver, tengo que conseguir esto en medio, ¿no? Hostia, casi me lo marco, ¿eh? Un puto anuncio, tío Y no puedo quitarlo hasta que acabe el tiempo Qué pasada, tío Bueno, me están dando monedas, ¿eh? Otra lootbox Joder, tío Qué malo soy Ah, mira, 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 mira ¿Cómo me quedo? Me tengo que quedar con la... Ah, vale, vale, vale La tierra Joder, sé que sin energía Tapar el agujero Con otra lootbox, ¿no? No me va a tocar nunca eso Pero aquí ya no tengo nada que clickear Aquí ya no hay nada que pueda clickear Tengo que conseguir el millón de monedas, ¿no? Para echarlo ahí Ah, con las monedas, vale Ya era hora Lo pierdes todo, tío Me refiero que sea un puente Porque yo no sé nadar Joder, no sabes hacer nada, ¿eh? Inútil Vale, ¿qué puedo clickear aquí? Un dinero Otra lootbox ¿Qué pone ahí? Minecraft Cold Superhot Elf, supercold No puedo romperlo de ninguna forma Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Párate, otra lootbox, ¿eh? Tengo que hacer energía Al bobo Otra vez el... A ver Vale, un juego de estos de poner las... Vale, esto va así, seguro Ah, es un pico Es un pico, es un pico Esto va aquí No, no va ahí Ah, sí Un pico ¿Para qué necesito el pico? Vale, ¿con qué puedo interactuar aquí? Ah, el pico es para romper al supercold ¿Has visto cómo han hecho trampa? Ha hecho trampa el juego para que no me den millón de monedas Eso pasa tanto, tío ¿Qué ha sido ese ruido? Bien, me lo he marcado Está mucho más sencillo el free to play que el anterior Pero bueno No nos flipemos todavía, ¿eh? La espada no está Espada serpenteante, espada triple, espada clásica, espada giratoria Hay que pagar, ¿no? Espada triple No me lo puedo creer Tres espadas al precio de una ¿Qué pone ahí? Made in... No consigo leerlo además ¿Made in China? Voy a probar Toma, se me ha roto Está legendaria 999 ¿Y cómo la compro? Pay please ¿Y cómo? Yo creo que pueden encontrar dólares por aquí Vale Vale, esto es un dólar Esto tiene forma de dólar, ¿eh? ¿Qué forma tan armoniosa? Pero es de plástico, ¿no? Voy a probar Sí Esto tiene forma de dólar, supongo Se ha vuelto a romper A ver, esto y esto Hacen dólar ¿Pero cómo los combino? ¿Cómo los combino? ¿Será que necesito 999? Esto no puede ser nada A ver, esto y esto Hacen la forma del dólar, ¿sabes? Es bastante de la vieja escuela Vamos a parar todas las espadas Es súper ligera Se rompe, tío Logro es bloqueado Clicador en serie Anda en logro, tío ¿Cómo? Espérate ¿Pero cómo hago eso? No se me ocurre, ¿eh? Voy a probarlas todas primero Qué original Pero no es muy práctica para luchar Voy a probar Vale, ya las he roto todas Se ha vuelto a romper Espada legendaria Espada legendaria ¿Si se la vuelvo a dar? Voy a probarla No, pero espérate No la malgastes así Se ha vuelto a romper A ver Aprovecha las formas De las espadas en venta Para pagar en dólares Coño, si eso es lo que quiero hacer Ah, igual tengo que reunir 999 Igual tengo que reunir 999, ¿eh? Antes de nada Voy mirando las pistas De todas formas Un signo de dólar Se compone de una S Y una barra vertical Justo lo que os he dicho Esto y esto Pero, claro Que iba a saber cómo ¿Sabes? ¿Cómo las combino? Es la pregunta Vale, está llena Ah, mira, mira Ya está Hay que ponerle una bochila La espada de la vida Está en el pedestal Pesa mucho más Que las otras Vale, funciona De verdad Me parece increíble Lo que han hecho Con este videojuego No he jugado nada igual Os lo juro No he jugado nada igual ¿Qué pasada? ¡Ey! ¿Qué hace, mongolo? Ah, vale Lo de volver al principio ¿No? No ¿Volver a empezar? ¿Te imaginas? Se ha agotado La barra de energía diaria Tres para continuar Mira, aquí hay uno Mira, aquí hay uno Aquí hay otro Me falta uno Ah, este de aquí ¿No? Este de aquí ¡Qué huevos a este juego, tío! No me lo puedo creer ¿Qué pasada de videojuego? ¿Te voy a volver a hacer esto? No te creo Pero tendremos la espada, ¿no? La mesa da un montón Mantenemos la espada, supongo ¿Qué es esa voz? ¿Gay, eres tú? ¡Que sí! No, dime ¡Me tenemos que empezar todo de nuevo! ¡Está de broma! ¡Está de broma! ¡Está de broma! ¡Liberamos a la princesa! ¡Esto! ¡Esto es el dólar! ¡Esto es el dólar! ¡Vaya, Mogolín! ¡Tira para la derecha! Que podías ir por aquí, ¿sabes? Por aquí No hace falta cortar eso Vale, es una nueva Aquí estaba el pavo este Es uno de los infames Guardias del Dark Lord Cliente No permitiré que nadie interfiera con los planes de mi amo A menos, por supuesto que seas un miembro pionero Pero no lo eres Acabaré con él de un golpe con esta legendaria espada de 9,99 dólares Vale Vasija Barril Barril Bajar Subir Me catapulta, ¿no? ¿A dónde me manda? ¡Hostias! Estoy bien, casi ni lo he notado Ah, pues este barril no tiene que estar, ¿no? Me encanta la cara Espérate un momento Tío, soy enga... No sé Me gusta darle a click a esas cosas A ver si cuando eche para atrás Ah, no puedo Tío, no puedo dejar de hacer click en las cosas Puto free to plays Tendré que hacerlo Tendré que hacerlo antes de que caiga Ahora No Es que algo tengo que hacer con este barril A ver El guardia siempre encuentra la manera de cubrirse a la derecha Probablemente porque no tiene otra opción A ver Y si se cubriera a la izquierda Para eso el camino tendría que estar despejado Ah Vale, 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 vale Vale, ahora el que le estoy aquí Ahora estoy del lado correcto, ¿no? Y lo único que puedo hacer es esto Vale No parece que vaya a volver Lo que no es bloqueado hasta el infinito y más allá Yo pensé que había que poner el barril un poco antes de que el cayera ¿sabes? Para que no le diera tiempo a romper el barril y pegarme a mí Por fin hemos llegado del templo dimensional Una trampa mortal A mí me da la risa Requiere pase temporada un millón Va a llevar su tiempo pero puede hacerse Porque vámonos a trabajar No es un MMO coreano Hay que romper algo ¿no? Rrra-ra-pa-de ¿Cómo? Vale, la explosión no hace nada No puedo interactuar con esto Gente, me flipa hacer click en las cosas Necesito esto Please paper En lugar de papers Please Quiere papel ¿De dónde saco el papel? ¿Si le doy una bolsa? No, que no Ah, le podía haber dado una bomba Igual le podía haber dado una bomba Joder Ah, no puedo Es que no puedo cogerla, coño Ahí va Eh ¿Eso no pasó antes? ¿Eso no pasó antes? Vale Vale, bolsa llena No Que esto ya lo hice Este ya lo hice, coño Quiero el otro Lootbox Mira, tonto Tiene que haberle dado Ay Tengo que darle en papers Para que Vale, sí, sí, sí Joder, macho Vale Vale Joder, no te creo Estoy falando, eh No te creo Lo he vuelto a cagar Increíble Cuatro veces Seguirá lo mismo, tío No te creo No te puto Creo Hostia Estoy por cerrar El puto juego Ahora mismo Vale, ahora Joder Esto ¿Listo? Gracias por el gift ¿No? ¿Qué tal va a ser ahora? Aquí nada Ahora ya verás que no voy a poder llegar al otro Voy a hacer algo en el de papers Ay, perdón He movido una cosa aquí Vale No tienes nada que desatascar Pero sí tienes que parar algo Parar algo Bueno, te voy a pararle a él O la bomba Aquí no puedo interactuar, ¿no? Ah, la flechita Toma El millón Claro, el millón Coño, me ha costado un poquito entender eso, eh Es que te quiten todas las monedas, tío Luna, columna Vaya tela Ah, pero no llegas, ¿no? Bobo, porque no puedes saltar Otra columna Otra columna Inter- ¿Qué interruptores? No veo nada Me cae en una caja de cereales cruchy-cruchy con este código QR Sol Sol Ah, vale Soy gilipollas Interruptor 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 Con el pop-up Hay que hacer algo seguro Luz, por fin Vale, ¿no vas a pulsar esto? Hostias No he tocado nada Ah, espérate ¿Y cómo sé yo cuál es la combinación? Ah, mira, 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 mira Aquí Vale, vale, vale Uno, dos y cuatro Vale Uno, dos Y este es el cuatro Ah, este es el tres Por lo cual Este es cinco Y este es seis Espera, va a ser una foto, ¿eh? Esto es un Sudoku Claro, el QRS es un Sudoku Supongo Vale, ya le hice la foto Sudoku Championship Vale, aquí me está diciendo el Sudoku, ¿no? ¿Y hay alguno que tenga el Sudoku parecido al que estoy haciendo yo? No, no Vale, pero es que yo soy malísimo con los Sudoku Jamás he jugado uno, tío O sea, el primero es este, ¿no? ¿What? ¿Pero por qué va a donde le da la puta gana? ¿Por qué el tío va a donde le da la gana? No entiendo Ah, vale, coño Es el orden al que tengo que comprarlos Vale, ¿cuál es el cinco y cuál es el seis? Tienen que sumar lo mismo, ¿no? Este tiene que ser seis Y este cinco Supongo Dos y cinco Son siete Siete y tres Son diez Cinco Y seis No A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco y seis A ver Ahí está Toma, más energía ¿Qué? ¿Qué? Bueno, coge la llave ya, ¿no? ¿No puedes subirte ahí? No, no, no llega Eh Ey, esto es nuevo Totalmente ilustrada Solo no hay 99 Legend of the secret Guía oficial Totalmente ilustrada Ey ¿Un patrón? ¿Un patrón? Espérate, a ver si me da algún secreto Ey, me está dando las respuestas de las cosas Ey, mira Cinco clics aquí ¡Un secreto! Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Cuatro A ver Vamos Ahora empuja la llave Uy Oh, tío Lo del secreto ese De hacer cinco clics En el arbusto Qué pena, tío Me gustaría saber Qué era ¿Anuncios? Vale, Sudoku Sudoku no me dice nada Creo Bueno, creo que no me dice nada Ah, sí, sí me dice algo Parece que sí Bueno, espérate Me dice algo El Sudoku No lo entiendo Uno ¿Y si pruebo de esta manera? A ver A ver No No Es que estaba viendo Estaba viendo este Sudoku de aquí ¿Vale? Que pone el uno aquí Me lo marcó verde, de hecho El dos aquí El tres aquí Y el cuatro aquí ¿Sabes? Pero no Es que no veo la solución aquí, gente En el Sudoku Cada cuadrado formado por nueve casillas Debe contener números del uno al nueve Espérate En el Sudoku Cada cuadrado formado Por nueve casillas Debe contener números del uno al nueve Necesitas cuatro dígitos para la combinación Mira la posición de cada cuadrado Y el número que le falta Falta aquí Falta aquí Aquí y aquí Ah, vale, vale, vale Aquí falta el tres Aquí falta el uno Por lo cual el uno es este Que nos lo marcó bien Vale Aquí falta el dos Aquí el tres El tres El tres, ¿no? Sí Y aquí el cuatro Vale, coño Me ha costado, ¿eh? Bueno El uno lo acertamos, ¿eh? El uno Al menos Lo acertamos Para la llave La llave cae Ahora solo somos tú y yo Dark Lord Vale, perdón Cuando veis que se para el juego Porque estoy haciendo otra cosa Que el otro escritorio Sorry La sala está demasiado oscura Ibai.com Mira, regalo gratis No puedo abrir la puerta Hay una especie de barra larga Bloqueando el camino Venga ya La barra de energía Tiene que haber un mecanismo En alguna parte Pero no veo nada En esta sala Que pueda ayudarnos Por otra parte Está muy oscuro No puedo ni ver Mi mano delante De mi cara ¡Hijo! Lo que pasa es que No tengo como conseguir monedas ¿Me pregunto qué? A ver, me falta un pop-up Aquí Ahí va Vale Un interruptor Ahora sí, ¿no? Probablemente tengan que ir a activarlo Venga Necesito algo de luz No he cambiado nada La barra sigue ahí Vale Un barril Otro barril Tenemos la pluma Bueno, ya averiguaremos Para qué es Hay una llave aquí, eh En la careta esta Pero no puedo utilizarla ¿What? ¿Tengo que atraparla o algo? A ver Ahí está Y se supongo que será para el cofre, ¿no? El mazo Vale, ¿y qué tengo que hacer ahora? A la barra, coño ¿No? ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Qué guapo, tío! A ver A ver cómo vamos a enfrentar al boss Aquí nos vamos a manchar Mi hermosa alfombra Craftsfleg Actualmente la venta Por 19,99 dólares Alguien que ha venido A rescatar a la princesa Malvado Dark Lord ¿Quién me habla? No ve nada, ¿no? Porque está la barra No veo nada con esta barra Delante de los ojos Puto juego Ah, eso está mejor ¿Por dónde iba? Sí Parece que olvidas Lo que necesita un guerrero Para un duelo a muerte Eso sí Pero también vitaminas B1, B2 y B5 ¿Presentas? ¿Presentas naturalmente los cereales? Crunchy, crunchy Los cereales ¡Qué pasada, tío! Tienes razón, Gaia Basta de chachara Ven y lucha Prepárate para un combate largo y doloroso Ah, bien Vale, perfecto Me lo pasé muy bien Logro es bloqueado One Punch Man ¡Qué juegazo, tío! Vaya, la fuerza de mi amor Le ha vencido Eres libre, princesa Oh, gracias Mi valiente libertador Ya he percibido una profunda Vale, ahí viene Glitch Ha sido menor, Gaia Requiere expansión Agotado No quedan más llaves Bueno, y el cofre este Un mapa Es el mapa de esta área En blanco, pero gratis Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Creo que ya sé Lo que hay que hacer Aquí Eh, lo que hay que hacer Lo que hay es bloqueado Sigue el guía Vale, ya está Completo ¿Puedo cogerlo? ¿Qué puedo hacer con él? Sí, tiene una forma extraña Ah, de llave Tiene forma de llave Espero que esta vez Finalmente puedas irte a casa, Gaia Logro desbloqueado El final de la pesadilla Capítulo 5, ¿no? Epílogo ¿Cómo? Nuestros compañeros Finalmente consiguieron Volver a casa No, yo creo que el juego Más largo Gracias a la cooperación A la sincera amistad Y a una inesperada Falta de presupuesto Fin Nah, mentira Esto no es el fin Gracias por jugar Mentira Un juego de Drown Me A Pixel ¿Cómo? No, el juego es más largo Que yo sepa Deseño del juego No, 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 no El juego tiene que ser más largo Gente No hay pistas Ya se ha acabado ¿Qué con este Lame ending? Esto suena Mi gato Pone ahí Voy a la estafa Se está repitiendo Capítulo 5 Pérdida de control Ya se ha llevado gente Imposible a que sea tan corto Mira Glitch ¿Qué hace? Buster Chaplin Bueno, lo voy a dar por aquí Para el capítulo 5 Ha estado guapísimo Creo que ha sido de los mejores El capítulo este Del free to play Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Albarr und suc Gleich vamos a empezar No, no, no No, no Prof itságeo Poroj Cupler Tienes Poder Tienes